¿Qué es la franquicia de dos compadres? ¿Qué es la franquicia de dos compadres? ¿Qué es la franquicia de dos compadres? Eso no es verdad. Eso es lo que ellos quieren y lo que tienen son aspiraciones personales de querer llegar al poder. Que no van a llegar, gracias a Dios, porque ya muchos se han dado cuenta, mucha gente le renunció a los estados, mucha gente observó que todo era un teatro. Así que invito a todos todavía que están en el lápiz, que se salgan de esa organización, que no crean en estos dos autoritarios, que es el señor Elion de Roja y el señor Antonio Caras, y que busquemos un camino de verdad que sea para el cambio de todos los venezolanos y del país. Gracias. 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 Gracias.